¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Igual 20 de intereses y de generosos con la pelota. ¿Está? ¡Vamos! 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 no no pero mini ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruso! ¿Qué? ¿Qué tal el partido? Muy bueno Pegaron un poco, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es ruso! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto se dijo a Vale, eh! ¡Loco, vamos! Y la próxima, la próxima la vuelco, eh! ¡No! ¡Sí, me pegaron mucho aquí! ¡Ruso! ¿Qué? ¡Ruso! ¿Titular ruso? ¡Sí! ¡Gracias por regalarme un patarrón Champions! ¿Estás para titular ruso? ¡No! ¡Sí, tengo! ¡No! ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos a mostrar a la madre! ¿Vos? ¿Qué tal jugaste? ¿Qué tal jugaste? ¿Qué tal jugaste? ¡Bien! ¿De quién es la cámara? El responsado ¿Y las cuatro faltas? ¿Quieres quedado? Un poquito ¿Qué tal cabrón referí? Vayan a... ¡Dejen la ropa! ¡Sí! ¡Ajado! ¡Muchas mis padres! ¡ PHP 3 genuine vence! ¡Deja! ¡Venga! ¡Muchas mis directors! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!